El Issste, a través de la Subdirección de Atención al Derecho Evidente y la Jefatura de Servicios de Derechos Humanos y Participación Social, sensibiliza a personas trabajadoras y derecho a viencia para promover una cultura de derechos humanos con igualdad, libre de violencia y discriminación racial. Para ello, organizó el evento Por la Igualdad y Contra la Discriminación, donde se impartió la conferencia La Discriminación Racial en México, a cargo de personal de CONAPRED, y se proyectó el documental Negra. El Instituto refrenda el compromiso con su población trabajadora y derecho a viencia para acceder a la igualdad sustantiva, prevenir la discriminación y segregación racial como forma de violación de derechos humanos de personas y grupos por su origen nacional, étnico, racial o cultural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.